Adelante. Bueno, reiteralo, buenos días. Por el privilegio que... Desde enero hasta diciembre. El privilegio que nos damos de que hayamos tenido todo el año a una gran cantidad de 5 millones de habitantes conectados todos los días, de 8 a 9 y media, en este contacto diario. Sin lugar a equivocar. Sí, sí, sí. Mira que yo no puse salvedad. En contabilidad hacemos un dictamen con salvedad cuando no estamos seguros de que algo es tal como se expresa en los libros. Yo quiero tocar el tema de la educación, el sistema educativo de la República Dominicana, sobre todo a raíz del informe que rinde PISA, que es una empresa, una institución dedicada al análisis de la educación en América, por decirlo así. Y en este año trae algo que nos debe llamar la atención y es el hecho de que nuestros estudiantes, en lo que tiene que ver con lectura, ciencia y matemática, están prácticamente en cero, en el peor lugar. Y yo cuando hablo de... Cuando escucho, leo el informe respecto a lo que tiene que ver con la lectura, me voy hacia los domingos a la iglesia que yo visito. Señores, yo en cualquier lugar, es penoso ver a un estudiante de bachillerato leyendo la Biblia que tiene una letra de este tamaño, por lo menos la que se pone a leer en la iglesia católica. Y entonces, uno ve que también el Estado, el gobierno dominicano, ha dedicado cientos de miles de millones. Para el año que viene, para este año, el presupuesto de educación ronda, supera los 140 mil millones de pesos. Eso es casi un 25% del valor total del presupuesto que se generó, que se elaboró para el año 2019. Y para el año 2020, creo que está rondando los 160 mil a 162 mil millones de pesos. Esos son todos los cuartos del mundo y tres pesos más. Sin embargo, de cara a que... ¿Cuál es el impacto que ha causado esta gran inversión a partir del año 2012? No hay... Se ve pocas cosas. Claro, por suerte, se ve a profesores ganando un sueldo muy bueno. Por suerte, hay una gran inversión en infraestructura, en aulas, cemento, avarilla. Eso ha dinamizado más la economía que el impacto que ha tenido de solución hacia los problemas del sistema educativo. Y el caso de la tanda extendida. Solo que la tanda extendida, señores, se ha convertido en un simple gasto para el Estado dominicano de los impuestos que nosotros pagamos. En el sentido de que, de cara a capacitar, a preparar a los actores principales del sistema educativo nacional, que son los maestros, ha habido muy poca, muy poca incidencia, muy poco, muy poco cambio, muy poca variación. Tal es el extremo, señores, que la clase, porque la escuela, lamentablemente, no se está educando, se está dando clase. Yo he dicho en reiteradas oportunidades que hemos cambiado el hogar por la casa y la familia por un conglomerado de gente. Con disimilitudes de criterio. Y ahora más que disimilitud de criterio, cada uno con un teléfono en la mano, chateando. Eso es lo que hemos convertido prácticamente la familia dominicana. Y en el sentido de educación, reitero, poca cosa hemos avanzado con relación a la gran cantidad de dinero que se ha invertido en estos últimos ocho años, siete años, en República Dominicana. Y es penoso usted ver que los niños intoxicaciones con los alimentos. No pago de la deuda a los suplidores del alimento. Pero lo peor es, señores, y eso lo podemos ver todos los días, que en una escuela pública el horario de clase es el mismo de hace 20, 30 años atrás. De ocho a dos y media. Señores, en este país, a partir de la una de la tarde, a más tardar, lo que hay es barajar en las escuelas. Agostezo. Esperar el almuerzo, incluyéndolo, o sea, organizado por los profesores. Esperar el almuerzo que le llega a las dos de la tarde. A partir de ahí, reposar y a las tres de la tarde los muchachitos para afuera. Para su casa. Cuando lo que se concibió era darle el alimento para que estuvieran en educación, en clase, en formación, hasta las cuatro de la tarde. Por eso el presidente de la República reiteradamente decía que iba a resolver un gran problema, sobre todo las madres solteras que iban a tener los hijos hasta las cuatro de la tarde en clase, alimentados o bien comidos, o pudiéramos decir muy jartos, quizás no alimentados, pero muy jartos. Pero la verdad que no ha sido posible eso. Entonces, es necesario demandar, lógicamente, tengo que decir que con la anuencia y la negligencia de ADP, que es el organismo gremial del profesorado en el sistema educativo dominicano. Y entonces, este informe de PISA establece muy claro, señores, estamos hablando de que los muchachos no saben, no conocen, salen de la escuela sin conocer ni siquiera la tabla del 9. Es que no saben. La historia que se da en este país, señores, es a partir prácticamente de Trujillo. Eso de que de Báez y de para allá atrás, nada de eso, nada de eso se trata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pienso yo, señor. De las 12 y media, de la 1 de la tarde hasta las 4, incluyendo el almuerzo, debe aquí hablarse de seguridad vial, aquí debe hablarse del tema de la constitución de la república, aquí debe hablarse de moral y cívica, aquí debe hablarse de tratarse los temas de manera enfocada sobre la sexualidad, no de lo que hace educación y los empresarios de los preservativos para evitar la preñez a destiempo, porque aquí se quiere implementar el tema de la educación sexual en la escuela, partiendo de que no usen un condón, y nos va a suceder, probablemente nos pueda suceder como educación, que los empresarios del sistema educativo fueron los que lograron en sí que se considerara el 4% para educación, no fueron los, no fue ADP, fueron los empresarios y ellos sí que están gozando con la construcción de la venta de la varilla, el cemento, los bloques y todo, y toda esa parte, entonces, en el tema de la orientación sexual hay que saber qué es lo que se va, no es, no use el condón, porque ya, para qué que no use el condón, para que no empreñes, pero lo correcto es que tú lo formes, lo eduques sobre la necesidad de prepararse psicológica, espiritualmente o mentalmente para llegar a ese proceso, pero peor aún, nosotros contamos con un ADP que es cómplice directa de todo lo que quiera hacer el gobierno a través de educación y tal es el caso que el sistema, el presidente de la república, las autoridades del gobierno de educación han entendido con qué se resuelve el problema en este país, con cuarto, qué le ha hecho, descentralización del presupuesto, qué le ha hecho, aumento de sueldo a los maestros, qué le ha hecho, le ha devuelto a los empresarios con la construcción todo lo que tienen que hacer y entonces nosotros debemos enfocarnos y comentar, dejar de andar detrás de políticos en un camión o una camioneta como si fuéramos vacas y comenzar a pedir, a exigirle al gobierno que ese 4% se invierta realmente en la capacitación de los profesores, en la preparación de los estudiantes. Decía la doctora con sobrada razón algo que respecto a los cinco niños lamentables que perdimos en este año. Señores, yo les voy a decir una cosa, si en la escuela se estuviera dando educación, se estuviera dando formación, se estuviera formando a los hijos, en combinación con la familia, en combinación con padres y madres, lógicamente, porque no es un asunto de uno solo, es de dos. Si hubiera, si se hubiera estado educando a los hijos, yo les aseguro que, y es penoso, con el caso que menciona la doctora, señores, en San Francisco y Macorí, en los dos centros de mayor nivel académico, de mayor nivel y calidad de la educación, se han engendrado en los últimos tres años dos actos que no merecen, que uno no entiende cómo puede ser que tengamos esos resultados con jóvenes que se supone que tienen el más alto nivel de preparación en lo que tiene que ver con la formación, el compromiso, la educación, que es el caso de Emily, es egresado de un instituto o de una academia de alto nivel y los cinco niños. ¿Qué es lo que esperamos para aprender? ¿Qué es lo que esperamos nosotros para comenzar a educar, a formar, a concientizar a nuestros jóvenes para que cuando salgan del liceo puedan estar en condiciones de insertarse en la sociedad con valores y principios? Son muchas las cosas que tenemos que hacer. Y ahí, termino reiterando que hay que pedir, exigir a la ADP la capacitación, la preparación y la disposición y el empodronamiento para poder trabajar junto con educación y educación con los profesores.